Mírame, nada me consigo concentrar Ando despistado, todo lo hago mal Soy un desastre y no sé, qué está pasando Me gustas arrabiar y te deseo, me llegas a desesperar Es tan grande lo que siento por ti, tenerte no bastará Es esto que me invita a vivir, que me da la ilusión Y será esa fuerza que a todos nos une de dos en dos Será la fuerza del corazón Hace que te abrace y los cuerpos lleguen a estorbar Tiemblo solo con la idea de rozar Los labios llenos de besos nuevos No puedo dormir, robas mi tranquilidad Alguien ha bordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad El cinturón, tus piernas cruzadas, en mi espalda el reloj Donde tus dedos son las agujas que dan cuerda a este motor Que es la puerta del corazón El cinturón, tus piernas cruzadas, en mi espalda el reloj Donde tus piernas cruzadas, en mi espalda el reloj Donde tus piernas cruzadas, en mi espalda el reloj Donde tus piernas cruzadas, en mi espalda el reloj Donde tus piernas cruzadas, en mi espalda el reloj Donde tus piernas cruzadas, en mi espalda el reloj Donde tus piernas cruzadas, en mi espalda el reloj Donde tus piernas cruzadas, en mi espalda el reloj Donde tus piernas cruzadas, en mi espalda el reloj Donde tus piernas cruzadas, en mi espalda el reloj Gracias por ver el video.